La discusión sobre la cifra real de desaparecidos en México inició en diciembre del año pasado, cuando la Secretaría de Gobernación informó que 110 mil 964 personas conformaban el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Aquí tenemos el registro que informábamos que es el corte del 22 de agosto. Este registro es público, fue publicado por la anterior titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. En cuanto a estas cifras se dieron a conocer, familiares de personas desaparecidas en todo el país señalaron que el gobierno rasuró el registro de desaparecidos. Es decir, que el gobierno busca desaparecer a sus hijos, padres y hermanos ya desaparecidos. No pueden decir que las desapariciones han bajado y que son 12 mil 377, eso te lo puedo creer que sea en el estado de Veracruz, pero a nivel nacional son más de 100 mil desaparecidos. Los colectivos de búsqueda señalan que el registro realizado por la Federación omita por lo menos 120 mil víctimas que siguen desaparecidas, la mayoría de larga data. Tan solo en el estado de Veracruz se estima que 40 mil personas desaparecidas serían borradas. Ninguno ha aparecido en estos días, entonces ¿cómo es posible que esas cifras estén alteradas? Porque dice el gobierno que para hacerles daño políticamente a ellos, pero no es verdad, el tema de desaparición existe. El pasado 12 de febrero, cuatro integrantes del colectivo Buscándonos Encontramos de Córdoba acudieron ante el Poder Judicial para interponer un amparo con el que buscan impedir que sus familiares desaparecidos sean borrados del registro federal. Están las cuatro familiares, son tres familiares de las personas desaparecidas, obviamente ellos representan parte solamente del colectivo, de los colectivos que existen en Veracruz. Sin embargo, ya en tanto la justicia federal emite una determinación, la crisis de desaparición sigue escalando, las estadísticas de los colectivos arrojan que al menos 10 personas desaparecen diariamente en la entidad veracruzana. Elías Durán, Meganoticias.